Es el soporte del tronco y la unión de músculos y costillas. La columna vertebral tiene unas curvas naturales que la ayudan a sobrellevar los esfuerzos de la vida diaria, pero hay muchos factores que hacen que esa curvatura se vaya transformando, entre ellos la artrosis que aparece con los años. El sedentarismo, no tener una buena arquitectura muscular para que soporte nuestra columna. Por ejemplo, los malos hábitos posicionales, no sentarse adecuadamente. Y, por supuesto, la obesidad. Los kilos de más son, junto al sedentarismo, los responsables de que haya aumentado un 20% anual el número de jóvenes españoles con dolores de espalda. Si con el tiempo no corrigen estos factores, irán desarrollando lo que se llama una escoliosis degenerativa. La curvatura de la columna se incrementa en cada uno de sus ángulos y eso pasa factura. Dentro de la columna van arriba médula y a partir de T12L1 van raíces y por determinados agujeritos, que son los forámenes, salen esas raíces. Entonces, cuando se produce una curvatura que además está incrementada por un cuadro artrósico, se produce un compromiso de esas estructuras neurológicas, médula o raíces. Y eso produce una serie de sintomatología. Como el dolor o las dificultades para caminar y sentir, es lo que le ha ocurrido a Irene en el último año. Tenía tantas molestias que no podía ni sentarse. Era la parte del glúteo, la parte del glúteo con toda la pierna. Era como una rigidez, como una tensión, como si me tensara un cable por dentro. O sea, una sensación horrible. Y bueno, y tomando antiinflamatorio, si no tomo antiinflamatorio es imposible. El doctor cuando me vio me dijo, mira, esto es de quirófano. Entonces, puedes dar las vueltas que te dé la gana, puedes hacer lo que quieras, pero al final vas a entrar en quirófano. Entre un 80 y un 85% de los españoles tendrán dolor de espalda a lo largo de su vida. Cuando los fármacos y la rehabilitación no dan resultado, no queda más remedio que pasar por el quirófano. Una nueva tecnología permite hacerlo de manera más segura. Este equipo de imagen intraoperatoria ayuda a corregir el problema. En este caso, la escoliosis degenerativa que padece Irene. Un sistema de navegación raquidia, que es el OAR, que es un escáner intraoperatorio que permite hacer, primeramente, antes de comenzar la implantación del sistema, una reconstrucción tridimensional. Esto permite tener, evidentemente, una imagen in situ de la anatomía de cada paciente. Y con esto, evidentemente, se reducen los riesgos de colocación inadecuada del tornillo o de otro tipo de complicaciones. El paciente pasa cuatro días ingresado y después de las primeras 24 horas, comienza una movilización progresiva. Al mes ya puede hacer ejercicios como estos. Primero, flexionar la pierna y extenderla en varias series de repeticiones. Y la otra, inclinando hacia arriba los pies, tratando de tocar con los dedos la punta de los pies. El médico rehabilitador terminará pautando los ejercicios necesarios para recuperar la movilidad y alejar, por fin, el dolor.